Caos, fuego en las calles y muerte, un nuevo estallido de violencia sobre una prolongada y profunda crisis se toma a Haití, que despertó la ira de los ciudadanos. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Esta vez, todo detonó luego de que venciera el plazo para que el primer ministro Ariel Henry abandonara el poder. Según un acuerdo firmado en diciembre de 2022, Henry, que asumió como premier tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse ocurrido en 2021, convocaría elecciones y cedería el gobierno a los funcionarios que fueran elegidos el 7 de febrero de 2024, una fecha simbólica para los haitianos que marca el fin de la dictadura de François Duvalier en 1986 y en la que tradicionalmente los presidentes de su país toman juramento. Pero el llamado día de llegó y los cambios prometidos no ocurrieron. El incumplimiento enfureció a los habitantes de la nación más pobre del hemisferio, que al mismo tiempo ha estado sumergida en una enorme crisis de seguridad en los últimos años, con pandillas armadas que imponen una violencia brutal para tomar el control a lo largo del territorio haitiano. El repunte de la violencia, que se registra desde el pasado lunes en la capital y otras ciudades, ha cobrado la vida de varias personas. Al menos seis murieron, entre ellas cinco agentes de la Brigada de Vigilancia de las Zonas Protegidas, durante un tiroteo con agentes de la policía. Puerto Príncipe. Este es solo uno de los frentes de choque que encara el país. La Brigada de Vigilancia de las Zonas Protegidas pasó de ser una agencia ambiental a un cuerpo armado, sobre el que el gobierno ha perdido autoridad y es hoy uno de los principales actores en el centro de las protestas. En un intento por restarle fuerza a la brigada, la semana pasada, Henry les exigió entregar las armas y ordenó a sus miembros registrarse en el Ministerio de Medio Ambiente. Lejos de disuadirlos, las disposiciones aumentaron los enfrentamientos con la fuerza pública y han desencadenado más violencia. Y es que desde que firmó el acuerdo, Henry ha subrayado que para celebrar elecciones libres y justas, primero se deben restablecer las condiciones de seguridad, algo difícil de lograr en Haití. Además, según señaló uno de sus asistentes, el primer ministro tiene la intención de formar un gobierno de unidad nacional, lo que eleva la furia desde distintos frentes. Según destacan informes locales, al hartazgo social de años acumulados de violencia brutal y miseria, se suma una fuerte oposición al primer ministro por parte de poderosos adversarios. Uno de ellos es el exlíder golpista Guy Philip, que fue repatriado a Haití a finales de 2023, tras cumplir cerca de seis años de prisión en Estados Unidos. En las últimas semanas ha estado reuniendo partidarios para una revolución contra el gobierno de Henry, según un reporte del diario haitiano Ayibo Post, que citó al jefe de las brigadas. Muchos de sus miembros fueron soldados que combatieron junto a Philip en el derrocamiento del expresidente Jean Bertrand Aristide en 2004. Los analistas aseguran que cada vez hay nuevos grupos armados ocupando el territorio haitiano y no hay rastro de una voluntad del gobierno para establecer un clima de seguridad en el país. Tampoco ha logrado un acuerdo con los partidos políticos para convocar elecciones, porque para ellos Henry no dejará el poder a una administración de transición. Ante el preocupante escenario, la vecina República Dominicana ordenó el refuerzo de la seguridad de su frontera y es que sin un acuerdo a la vista, las acciones violentas se extienden. Las comisarías de la policía son atacadas, mientras las principales escuelas permanecen cerradas y las carreteras bloqueadas.